muy cerquita de mí y la puedo coger de la cara y decir te dedico a esta canción ¡Hija de puta! ¡Y tú más perra! ¡Y tú más perra! ¡Y tú más perra! He aprendido a ser humano y hago que desaparezca me conozco que soy malo aunque me duela te he visto enterrando un huesto te he visto guardar la puerta te diré que dígante a eso que antes más no estás en fiesta Me voy, no quieres estar cerca si te sientas. Me voy, no puse a esperar a que me muertas. Me voy. Nunca te vi como un regalo, esto no es una tragedia. Simplemente me he cansado de muchas reglas. Yo no busco tus álamos, jamás me olvidas que me das. Cada día soy más vago y tú, haz guerra. Me he visto cerrando vuestros, me he visto guardar la puerta. Me voy, no quieres estar cerca si te sientas. Me voy, no puse a esperar a que me muertas. Me he visto cerrando vuestros, me he visto guardar la puerta. Baby, baby, canta eso que haces cuando estás en fiesta. Me voy. No quiero estar cerca si te sientas. Me voy, no puse a esperar a que me muertas. Me voy. No quiero estar cerca si te sientas. Me voy. No quiero estar cerca si te sientas. Me voy, no puse a esperar a que me muertas. Gracias.